La palabra es luz, diga gloria a Dios. La palabra es lámpara, diga gloria a Dios. La palabra es martillo, diga gloria a Dios. La palabra es pan de vida. La palabra aleluya es el alimento más especial para la vida del cristiano. El libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. San Mateo 16, versículo 18. Amén. Si lo tienen, eso, aleluya. San Mateo 16, 18, en el nombre de Jesús. Saludos para José Mendoza Zambrano, desde Pueblo Nuevo de Isidro a Llora. Gracias por sus saludos, hermano José. Ilse Avendaño, desde Colombia. Gracias, Ilse, desde Colombia. Hermana Luz María, Huiracocha, desde Estados Unidos, nos saluda en el nombre de Jesús. Vamos entonces a mirar San Mateo, capítulo 16, versículo número 18. Juntos vamos a leer en voz alta. Porque los muertos no alaban al Señor, sino los vivos. Dios le ha dado vida. Eleve su voz y digamos juntos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Repita la última frase. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que palabra tan linda, ¿verdad? Bueno, vamos a estudiar esta hermosa palabra. Un saludo grande, aleluya, para Lemana Janet Lara, allá en Arizona, Estados Unidos. Un abrazo grande para toda su familia. Para los hermanos de Transformados para Vencer, un abrazo grande. De una página que está retransmitiendo esta señal para Erika, Joana Leal, desde Neiva, Colombia. Les envían un saludo, hermanos, allá de Estados Unidos. Un saludo desde Neiva. También Ipuc Nazaret, desde La Guajira, Alta, Colombia. Les envían un saludo, hermanos de Estados Unidos. Dios, aleluya. Qué bueno, gracias a Dios por los saludos que los hemos entregado. Bien, vamos en este momento, entonces, a estudiar este hermoso tema. Vamos a pedirle que el Señor nos hable, que nos bendiga. Tome sus apuntes. Escuche la palabra. Estudie la palabra. Enamórese de la palabra. Saboree la palabra. Ahora, aleluya, porque la palabra es una bendición. Digámosle, Señor, habla a nuestras vidas. Habla a nuestros corazones. Señor Jesús, queremos recibir su santa, bendita y eterna palabra. Enséñenos, Señor, lo que deba enseñarnos. Bendiga a mis hermanos allá en Chicago, en Minneapolis, en Ohio, en Florida. Señor, que podamos juntos aprender de su palabra. Los hermanos que están conectados de distintas partes del mundo, bendíganos por medio del evangelio. Que la palabra de Dios corra, que la palabra sea glorificada, que su nombre sea engrandecido, que su poder sea manifiesto, que su luz sea visible. Se lo rogamos con todas las fuerzas del corazón, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gracias a Dios, hermana Mercedes Giler. Un saludo para Leonela Suárez y para Leslie Peña. Aleluya. Desde Portugal. Desde Portugal. Nos están mirando en este momento. Gracias a Dios que allá en Portugal es un horario ya muy entrada a la noche, pero la madrugada. Pero ahí están, aleluya, recibiendo la palabra. Qué bendición. Gracias por todos sus saludos. Vamos entonces a tomar la palabra del Señor. Gracias, hermano. En el nombre del Señor Jesucristo en San Mateo. Bueno, para hablar de este tema, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero explicarle un poco el entorno de este diálogo, el entorno de este diálogo. El Señor Jesús, que es Dios manifestado en carne, él estaba con el interés que el cuerpo de apóstoles, sus seguidores más cercanos, tenga una idea clara de quién es él. No queremos hoy hablar o profundizar de ese tema, más bien los resultados de saber quién es Jesús. Sin embargo, el Señor mantiene este diálogo en un lugar llamado Cesárea de Filipo. Cesárea de Filipo. Este lugar, geográficamente, sabe dónde está ubicado en la parte norte de Israel, en la parte norte de Israel. Para los que han visto el mapa de Israel, saben de lo que les estoy hablando y los que no lo han visto, traten de verlo. Digan, no, es que yo no tengo eso. Entonces, toda Biblia, toda Biblia, ¿tiene qué cosa? No toda Biblia, la gran cantidad de Biblias, ¿qué tiene? Tiene un mapa que se llama, ¿qué? ¿Cómo se llama? Palestina en tiempos de Jesús. Sí lo ha visto, ¿verdad? Y allí usted encuentra, quizás su propia Biblia lo tiene, trate de mirarlo ahora. A ver, los que lo encontraron, digan, amén. Sí, sí lo tengo. Pero hay otros que son más veloces que nosotros. Van a Google Maps y ahí ponen Israel y le aparece inmediatamente la Palestina en tiempos de Jesús. Y allí usted se va a dar cuenta que al norte de Israel hay un mar llamado Mar de Galilea o Lago de Genezaret. Y de allí nace un, el río más importante de Israel. ¿Cómo se llama el río más importante de Israel? Jordán. ¿Y dónde desemboca el río más importante de Israel? En otro mar. ¿Cómo se llama ese mar? El Mar Muerto. Es un lugar que está bajo el nivel del mar. Bajo el nivel del mar. Se llama el Mar Muerto, pero es un lago gigante. Y allí usted se puede acostar y no se hunde porque está bajo el nivel del mar. Y si se hunde, aleluya, fuimos con mi hermano y se hundió. Y toda esa salinidad es como que le están echando fuego en el rostro, en la espalda. Entonces, conociendo usted la geografía de Israel, va a entender esto. Este lugar de Cesarea de Filipo está ubicado al norte de Israel. Un poco más allá del mar de Galilea, más al norte del mar de Galilea, allá está, aleluya, la región de Cesarea de Filipo. Saludos para todos los hermanos que están reportando sintonía, hermana Sandra. Un saludo en el nombre de Jesús. Entonces, lo lleva a esta región de Filipo y allá a los discípulos les pregunta. ¿Quiénes dicen los habitantes, los hombres, la comunidad que es el hijo del hombre? Amén, amén. ¿Qué preguntó? Repita, ¿qué preguntó el Señor? Repita la pregunta, repita en voz alta. ¿Qué preguntó? ¿Quiénes? ¿Quién? ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Él mismo se autodefinió con el título, escríbalo, cristológico, hijo de hombre. Hijo de hombre, ¿sabe qué quiere decir? ¿Sabe qué quiere decir hijo de hombre? Que él, en sentido humano, vino a participar de carne y sangre, según Hebreos 2.14 y según San Juan 1.14 y según Primera de Timoteo 3.16. Dios se manifestó en carne, el verbo se hizo carne y los hijos participaron de carne y sangre. Le di tres versículos que sustentan esta base doctrinal. ¿Cuáles son los tres versículos que le di? Aleluya. Primera de Timoteo 3.16, San Juan 1.14 y Hebreos 2.14. Escríbalos, por favor. Dios le bendiga al pastor Holger Wilfrido Cugy. Un abrazo. Entonces, cuando dice, aleluya, ¿quién es, quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, a ver, estamos en este estudio bíblico, ¿verdad? A ver, por favor, escriba. Alternativa 1. ¿Qué respuesta le dieron? Juan el Bautista. Alternativa 2. La gente andaba diciendo que Jesús era Elías. Alternativa 3. La gente andaba diciendo que Jesús era Jeremías. Y alternativa 4. La gente andaba diciendo que Jesús era alguno de los profetas. A ver, ustedes que son bien inteligentes. Los que están en el Zoom y los que están en el Facebook. ¿Qué grado de afinidad tenían las cuatro alternativas? ¿O qué grado de igualdad tenían las cuatro alternativas? A ver, respondan. Respondan. ¿Qué los hacía similares a las cuatro alternativas? ¿Qué dicen? ¿Sí pueden responder? Claro, si tienen el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Alguien dirá, eran hombres. No le estamos hablando de eso. Hay otro tipo de afinidad. A ver, si pueden escribir, los que están siguiendo la transmisión en el Facebook o en el Zoom. Pueden escribir y decir, esto era lo que tenía similares. A ver, ¿pueden responder? Bueno, creo que alguien sí puede responder y está pensando. Si usted, al escuchar la respuesta, se pone contento, es que dijo, yo lo sabía, pero no lo dije. Siempre solemos decir así. ¿Cuál era lo afín que tenía? Juan el Bautista, profeta. Elías, profeta. Jeremías, profeta. O alguno de los profetas. No lo sacaron allí al Señor de la línea profética. Y sabe, le voy a explicar un poquito a los que les gusta aprender. Porque el pueblo de Israel estaba convencido que sobre los profetas existía un Espíritu superior. Escríbanlo. Un Espíritu distinto a los comunes. Un Espíritu que los hacía especial. Los lectores de la Biblia, que son ustedes, recordarán que hubo un muchacho de hombros hacia arriba, muy alto, que se llamaba, ¿cómo? Saúl. Y lo vieron a él entre los profetas. Y se admiraron y dijeron, ¿qué dijeron? Saúl. Saúl entre los profetas. Entonces, ¿por qué? Porque consideraban que la casta, el grupo de los profetas, tenía una connotación elevada de internalización con Dios. Por eso, escriba esta explicación. Cuando los profetas solían decir esto, vino sobre mí palabra de Jehová diciendo. Le explico qué quiere decir el término, vino sobre mí. Porque los profetas del AT, del Antiguo Testamento, solían tener momentos de inspiración. Y esa palabra inspiración, ¿sabe qué quiere decir? Soplo. Soplo. Eso quiere decir inspiración. Inspirar quiere decir soplar. Eso quiere decir inspirar. Por eso la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada. Es soplada por Dios. Entonces, los profetas tenían un grado elevadísimo de reconocimiento. Y le doy otro dato, escriba. ¿Cómo será que en Israel, cuando un profeta vaticinaba algo, decía algo o profetizaba algo sobre la nación o sobre alguien y no se cumplía? Usted ha leído. ¿Qué hacían con ese profeta? A ver, dígalo. ¿Qué hacían con ese profeta? Al profeta que vaticinaba algo y no se cumplía, ¿sabe qué hacían con el profeta? Lo apedreaban. Lo apedreaban inmediatamente. Porque lo declaraban, ¿qué? Profeta mentiroso. Y si el profeta era mentiroso, dígalo conmigo. Dejaba de ser profeta. Qué tremendo, ¿verdad? Si el profeta no, entre comillas, acertaba en lo que decía, dejaba de ser profeta. E inmediatamente, ¿qué pasaba? Inmediatamente lo apedreaban y movían. Mire, le hemos dado una explicación bonita. Entonces, sí, sí la copió toda, ¿verdad? Eso, muy bien. Muy bien. Trate de... Mire, nosotros los del nombre de Jesús somos muy buenos para predicar, pero a veces nos cuesta tomar apuntes. Nos cuesta estudiar. Y hay personas de otras denominaciones que ni siquiera tienen el Espíritu Santo, pero tienen una metodología de estudio que lo que dicen hace parecer como si estuviesen en la verdad. Y nosotros que tenemos la verdad, a veces, por no tener una claridad metodológica, la gente dice, parece que están diciendo una mentira. No, nosotros tenemos la verdad, pero debemos tratar de enseñar bien la verdad. Entonces, ya le estoy explicando. Cuando lo comparan con Juan el Bautista, con Elías, con Jeremías o un profeta, ya le expliqué que eran los profetas en Israel. Pero sabe que al Señor eso no le impresionó, sino que él estaba más preocupado en el pensamiento de la gente más cercana a Jesús. Versículo 15. Estamos en San Mateo 16, 15. Estamos en San Mateo 16, 15. Al final de la enseñanza vamos a hacer una oración por todos los que están escribiendo aquí, que hagamos una oración por ellos. Sí, vamos a orar por todos los que están pidiendo sus peticiones. Pero ahora escuchemos la palabra, escuchemos la palabra y la palabra puede hacer algo milagroso. Después, con mucho gusto, vamos a orar. Versículo número 15. Léalo fuerte. Él les dijo. Léalo fuerte conmigo. Y vosotros, los discípulos, ¿Quién decís que soy yo? Aleluya. Sigue, analiza. Claro. En la primera pregunta dice, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ahí él mismo se autodefine como qué, como qué, dígalo, como hijo de hombre. Pero cuando ya les pregunta a ellos, en particular, no les dice, ¿Y vosotros quién decís que es el hijo del hombre? No. ¿Qué les dijo? Léalo. Y vosotros, ¿Quién decís que soy yo? Y si soy yo, implica el eterno presente. Compare ese soy yo, escriba ahí. Soy yo o yo soy. Soy yo o yo soy. Es el yo soy de Éxodo capítulo 3. Si me preguntar en cuál es tu nombre, le dice Moisés, ¿Qué yo le diré a Faraón? ¿Con qué cara me presento a Faraón? Tranquilo, no te hagas problema. Solamente dile a aquel gobernante del mundo llamado Faraón que hay un personaje que te envió. Pero, ¿Pero cómo te llamas? Tranquilo, tranquilo. Pero, ¿Cómo te llamas? No, solamente dile a Faraón, yo soy, me ha enviado. Pueden dar gloria a Dios. Pueden dar gloria a Dios. Pueden aplaudir su presencia. ¡Oh, aleluya! Ahí se está hablando del yo soy. Escriba, por favor. El yo soy es igual al eterno presente. El yo soy es el tetragramatón. El yo soy es el que siempre ha existido y nunca deja de ser. El yo soy es el más grande de todos. Entonces, dice la escritura aquí, hay poder en el nombre de Jesús. Qué linda es la palabra. ¿Quién decís que soy yo? ¿De acuerdo? ¿En qué lugar estaban? Cesárea y Filipo. ¿Dónde es eso? Al norte de Israel. Más allá del mar de Galilea. Cerca de los montes de Hermón. Cerca del monte de Hermón. Aleluya. Tiene que usted ubicarse en el contexto físico, geográfico, para poder entender mejor la palabra. Entonces, Pedro, levanta la mano y dice, yo quiero responder. Yo quiero responder. ¿Y sabe qué? Y Pedro lo mira y le dice, tú. Tú. Lo miró a los ojos al Señor y le dijo, tú. Tú eres. ¿Sabe quién eres tú? Tú no eres Elías. Tú no eres Jeremías. Tú no eres Juan el Bautista, aunque ellos fueron muy grandes. Tú. ¿Sabe quién eres tú? Para mí. Me dijo Pedro. Tú eres. El Cristo. Puede dar gloria a Dios, hermano. Oh, aleluya. Hay alguien que por ahí le aplaude. Tú eres El Cristo. Escriba, por favor. La palabra Cristo es la traducción griega. La palabra Cristo es griega. El Nuevo Testamento se escribió en griego. La palabra Cristo es la traducción griega de la palabra hebrea, Mashiach, Mashiach, Mashiach. Y la palabra hebrea, Mashiach, ¿qué quiere decir? Ungido. O quiere decir Mesías. O quiere decir salvador. O quiere decir redentor. Cristo es un oficio, una función de la única deidad. Entonces, cuando Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el ungido. Oh, bendito Dios. Pero ¿sabe quién lo está diciendo? Un judío. Usted vaya en este momento al templo de Jerusalén. Le hablo en sentido figurado. Y pregúntele a los judíos que si el Mesías ya vino, ¿qué le van a decir ellos? Eso, los que saben. Hagan así o hagan así. ¿Qué le van a decir? Que no ha venido el Mesías. Que no ha venido. Ellos dicen, lo estamos esperando. Porque ellos dicen que cuando venga el Mesías va a levantar el tercer templo. Ellos dicen que cuando venga el Mesías, Jerusalén se va a convertir en la capital del mundo. Será el monte más alto sobre todos los montes. Y ellos van a decir que cuando venga el Mesías van a ser libres de todo yugo que existe. Por eso es que ellos no creen que Jesús fue el Mesías. Pero les pregunto, ¿Pedro, Andrés, Jacobo, Juan eran judíos? ¿Sí o no? Lo eran. Los que estuvieron en la casa del día del Pentecostés eran judíos. Lo eran. Lo eran. Lo que pasa es que en este tiempo algunos ya no lo creen. Pero los seguidores de Jesús eran judíos. Y Pedro era un judío. Y Pedro era un seguidor de la Shema de Deuteronomio 6.4. Pedro, hoy Israel, Elohim, nuestro Dios, Elohim, uno es. Pedro sabía que hay un solo Dios. Pedro era un monoteísta a ultranza. Pedro sabía que Dios es espíritu, que Dios es uno y que Dios es único. Y Pedro sabía que ese Dios espíritu uno y único habría prometido en Isaías 49.24, en Isaías 52.5 y 6, en Isaías capítulo 11 y en Isaías capítulo 9, venir a este mundo. Y en Isaías 43, del 7 al 10. Él había prometido el Dios venir a este mundo. Entonces, cuando Pedro lo vio a Jesús al frente, le dijo. Tú. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. El Dios viviente es el que me ve. El Roy. Eso quiere decir el Dios viviente. El Roy, el que me ve. El Dios vivo, el Dios que ve. Entonces, Pedro le dijo. Tú. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero le explico. Un hebreo sabe que la eterna deidad no tiene hijos. Él sabe. Él sabe que el Dios eterno no tiene hijos. Pero, ¿sabe qué? Pedro reconoció que el que estaba ahí era Dios manifestado en carne. Y esa manifestación de Dios en carne es la que se llama Hijo de Dios. El Hijo de Dios no es desde la eternidad ni hasta la eternidad. El Hijo de Dios tuvo un comienzo y tendrá un fin. Hasta que todos los enemigos se han puesto por debajo de sus pies. Pero el Padre eterno sí es el Olam. El que no tiene principio y el que no tiene fin. Y cuando Pedro lo vio a Jesús, dijo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Cuánto le dan aplausos al Rey? 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 Alabanzas. Alabanzas. Adórele, adórele, adórele. A ver, el que esté en su casa sintiendo el poder de la revelación del Espíritu Santo, exalte con libertad su santa y divina presencia. Tome la Biblia. Estamos en este estudio bíblico, en este culto para la Ian Jesús, culto de integración allá en Estados Unidos, para los que se están uniendo a la transmisión. Estamos con nuestros hermanos de Chicago, de Dayton, de Minneapolis, de la Florida. Aleluya. Reunidos aquí alabando al Dios eterno. Versículo 17. Por favor, esté allí pegado a la transmisión. No se despegue. Al contrario, invite que otros escuchen. San Mateo 16, 17. El estudio que estamos haciendo es, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero primero entendamos por qué el Señor dijo esas palabras. 17. Entonces, le respondió Jesús. A ver, ¿qué le respondió Jesús? Bienaventurado. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? A ver, ¿qué entiende usted por bienaventurado? Bienaventurado quiere decir que dichoso, feliz, contento. Eso quiere decir bienaventurado. Ventura quiere decir futuro, buen futuro. Eso quiere decir bienaventurado. Futuro feliz, futuro agradable. Aleluya. Bienaventurado. Eres. Y le dice, Simón. La palabra Simón, escriba, quiere decir, oyendo. Simón quiere decir oyendo. O quiere decir el que oye. Eso quiere decir Simón. Bienaventurado eres el que oye. Simón. Hijo de Jonás. Utilizó un cuadro comparativo de tema como de sanguinidad. Porque, aleluya, Pedro le dijo, tú eres el hijo del Dios viviente. Y ahora el Señor utiliza esa misma relación sanguínea, padre-hijo. Y le dice, aleluya, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Como que le está diciendo, tú estás reconociendo quién soy yo y yo también conozco a tu papá. Tu papá se llama Jonás. Es eso cuando dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y le dice, porque no te lo reveló. Escriba, la palabra revelar quiere decir sacar a luz, dar a conocer lo que está escondido. Este ministerio que estaba oculto desde los siglos y las edades pasadas fue revelado en estos tiempos. Reconocer quién es Jesús no es por la acumulación de estudio, sino por revelación. Y el Señor a quien se revela, a los que tienen el corazón sincero. Usted quizá perteneció a alguna doctrina en la cual, aleluya, muchas ideas extrañas tenía. Pero el Señor le reveló. Levanten su voz y den gloria a Dios a aquellos que tuvieron revelación de la verdad. A ver, tenga su mano levantada y adórele. Tenga su mano levantada y adórele. ¡Oh, aleluya! Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué quiere decir carne y sangre? Esto quiere decir, esto no es de tu humanidad. Esto no te lo enseñó tu padre. Jonás no te lo enseñó. Tu padre Jonás no. Tu hermano Andrés no te lo enseñó. Esto no te lo enseñó ningún maestro, ningún rabi. No, no, esto no, no es que tú lo aprendiste en la sinagoga. No, 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 Pedro. Esto no es tuyo. ¡Oh, santísimo Dios! ¡Oh, santísimo Dios! Le dice al Señor, esto no es tuyo. No te jantes que esto no es tuyo. Esto no es porque tú eres inteligente, vives en Norteamérica, que por eso tienes esa revelación. ¡No, Señor! Yo conocí un día un hombre que cuando vivíamos en Santiago de Chile, él llegó al culto porque vio el letrero que decía Iglesia Apostólica del nombre de Jesús. Y él entró ahí. Y entró al culto. Y se gozó en la presencia de Dios. Cantó los coros que cantábamos. Después llegó a los pies de Cristo y dobló las rodillas y empezó a hablar en lenguas. Y cuando ese hombre hablaba en lenguas, yo sentía bendición también. Entonces terminó el culto. Y cuando él hablaba en lenguas, yo entendía por el espíritu que él estaba diciendo, gloria a Jesús, gloria al Jesús, gloria al nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús. Él hablaba en lenguas, pero por el espíritu yo percibía que él solo adoraba a Jesús. Le estoy hablando de hace casi 20 años atrás. Y cuando ya terminó el culto, le digo, ¿Usted en cuántos dioses cree? Y me dice, yo creo en un solo Dios verdadero. Y usted, para usted, ¿Quién es Jesús? Y me respondió el hombre mayor. Jesús para mí, dijo él, es el verdadero Dios y la vida eterna. Y yo le dije, ¿Y usted cree en el arrepentimiento? Sí, dejé mi vida de pecado. Usted es bautizado. Sí, en el nombre glorioso de Jesús. Y usted ha recibido el Espíritu Santo. Claro, con la señal de hablar en nuevas lenguas. Y usted cree en la santidad. Soy santo porque él es santo. Y usted cree en la venida del Señor. Él viene a levantar la iglesia. ¿Cuándo? No lo sé. Pero un día de estos, al sonido de la final trompeta, los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces yo dije, usted es mi hermano. Porque tiene la misma doctrina. Tiene la misma revelación. Y después viene la pregunta más difícil. ¿Y cómo conoció esto? Me dijo, tranquilo, le explico. Yo fui predicador de la Trinidad durante 20 años. Y yo vivo de aquí como a 30 o 40 horas al sur, allá en el campo, en las montañas del sur de Chile. Y allá tenía mi esposa y mis hijos. Y un día estaba predicándole a mi familia y me encontré con el texto, aleluya. Él me dijo, el texto de San Juan 14. Cuando le pregunta a Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y él responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Si no me creen por las palabras, créanme por las mismas obras. Porque yo y el Padre, uno somos. Entonces él dice que empezó a predicar esa palabra y empezó a hablar en nuevas lenguas. Recibió el Espíritu Santo. Aleluya. Cruzó Argentina, buscó a alguien de la doctrina del nombre y fue bautizado en el nombre de Jesús. No pertenecía a ninguna organización, pero estaba ya en el fin del mundo. Adorando y glorificando a un solo Dios verdadero. ¿Quién le reveló? Ni carne ni sangre, sino el bendito Dios que está en los cielos. No sé si usted quiere aplaudirlo, o adorarlo, o exaltarlo, o glorificarlo, o engrandecerlo. Alabanzas. Hay alguien que pueda levantar su voz y decir que hay poder en el nombre de Jesús. Hay alguien que pueda levantar la voz y decir que hay poder en el nombre de Jesús. Hay alguien aquí que pueda aplaudir la cultura. Ahora, Diego. Hay alguien aquí que pueda levantar la voz y decir que hay Zapata, las calladas, las calladas. Hay algo pues. Hay en los allá. Hay una ag patterns que es que no, hay algo que pueda ap delicadecer. Sino que esto te lo reveló mi padre que está en los cielos. El espíritu eterno. Y después dice vamos hermanos, entremos a la última parte. Versículo 18 en el nombre de Jesús. Que dice el versículo 18 en el nombre de Jesús. Última parte de la enseñanza. Y yo. Ese yo a qué equivale al eterno presente. Cuando el señor utilizaba el pronombre personal. Yo soy o yo. Póngale cuidado porque estaba haciendo grandes revelaciones. Y se lo repito. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Si escribió verdad. En la expresión yo soy. Está mostrando su deidad eterna. Por eso le dice. Y yo. Como el yo soy. Hablo ahí. Yo también te digo. Que tú eres. Que tú eres. Pedro. Petra. Piedra. Aleluya. Y sobre esta roca. Para los amigos que recién están escuchando esta enseñanza. Por favor. La roca no es Pedro. Uno es. Petra. Piedra. El nombre de Pedro. Y otra es la roca. Petro es. Piedra pequeña. La roca es. La piedra angular. De la revelación. No está la iglesia edificada. En Pedro. La iglesia está edificada. En la revelación. De la deidad. Que es Cristo. Eso le está diciendo. No le está diciendo. Pedro. Yo edifico mi iglesia sobre ti. No estaríamos aquí. No estaríamos aquí esta noche. Si la iglesia estaría edificada en Pedro. Pero estamos aquí en esta noche. Porque la iglesia ha sido edificada. En la roca eterna. Que se llama Jesucristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca. Edificaré. Construiré. ¿Qué cosa? Mi. Y utilizo una palabra griega. Eclesia. ¿Qué quiere decir? Eclesia. Asamblea. Mi reunión de miembros que han creído que yo soy el Mesías. El Hijo del Dios viviente. Aleluya. ¿Cuántos creemos? ¿Cuántos creemos? Que Jesucristo es el Mesías. ¿Cuántos creemos que Jesucristo es Dios manifestado en carne? ¿Cuántos creemos que Él es el único salvador del mundo? Aleluya. ¿Sabe que el domingo estaba predicando en la iglesia local? Y alcancé a ver por allí un comentario de alguien. Que a veces escriben cosas hasta grotescas. Y escriben cosas como hirientes. O como tratando de buscar problemas. Y alguien escribió ahí. Ustedes son ignorantes porque nunca el pueblo judío ha ofrecido sacrificios humanos. Y cuando yo leí el comentario. Es real lo que dice. Es real lo que dice. Pero usted dice. ¿Pero cómo? No. El pueblo de Israel nunca ofreció sacrificios humanos. Es real eso. Pero él no entiende. El que había escrito eso. Y que nos dijo ignorantes. Él no entiende. Que el único sacrificio humano. Fue el de Cristo. Y el sacrificio de Dios manifestado en carne. Como hombre. Fue un sacrificio perfecto. Grite gloria a Dios el que haya sentido esa palabra. Hebreos describe porque esto no es con la sangre de machos cabrillos. No. Porque el sacerdote año a año tenía que venir y hacer una ministración ahí. Pero con un solo sacrificio. Él hizo perfecta la ofrenda para siempre. Con un solo sacrificio. Por eso es que le dice. Y sobre esta roca. Edificaré mi iglesia. Y aquí viene lo que quizá muchos estaban esperando. Y las puertas. Del Hades. Escriba la palabra Hades. La palabra Hades. ¿Sabe qué quiere decir? Muerte. O el lugar de los muertos. O el lugar de los sepulcros. O el lugar del tormento. Eso quiere decir Hades. Y utiliza un plural. No dice la puerta. Dice las puertas. Las puertas. Porque para entrar al lugar de los muertos hay varias puertas. Y usted dirá. Ay hermano. Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Ya le voy a mostrar las puertas del Hades. ¿Sabe cuáles son las puertas del Hades? Lo describe. Lo describe. Gálatas 5.19. Las puertas del Hades. Las puertas del Seol. Hades griego. Seol hebreo. Las puertas del Seol. O Sheol. Las puertas del Seol. Las puertas del Hades. Las puertas de la muerte. Son. Estas. Número 1. Primera puerta del Hades. Puerta A. Adulterio. Esa es la puerta del Hades. Puerta B. Fornicación. Puerta del Hades. Puerta C. Inmundicia. Puerta D. Laxivia. Desórdenes sexuales. La siguiente puerta del Hades. Idolatría. La siguiente puerta del Hades. Hechicería. La siguiente puerta del Hades. Enemistades. La siguiente puerta del Hades. Pleitos. La otra puerta. Celos. La puerta siguiente. Iras. La otra puerta. Contiendas. La puerta de más allá. Pero que lo lleva al Hades. Disensiones. La otra puerta. Herejías. La siguiente puerta del Hades. Envidias. La otra puerta del Hades. Homicidios. La otra puerta del Hades. Borracheras. La otra puerta del Hades. Orgías. Y la otra puerta del Hades. Cosas semejantes. A estas. Acerca de las cuales. Os amonesto. Como ya os lo he dicho antes. Que los que practican tales cosas. Entran por las puertas del Hades. Y no entran por la puerta del reino. ¿Cómo le parece? Las puertas del Hades son estas. ¿Y sabe dónde dijo? El señor este discurso. En Cesarea de Filipo. Y le doy un dato. Escríbalo. En su mente o en su corazón. En Cesarea de Filipo. Había un culto a la deidad pagana Hades. Había un culto a la deidad pagana Hades. Y le doy otro dato que les va a interesar. En ese pueblo había una gran caverna. Una gran caverna. Y había allí una puerta para entrar a esa caverna. O a esa gran cueva. Y allí hacían culto a la deidad llamada Hades. Sí lo escribió, ¿verdad? Pero ¿quién estaba ahí en la ciudad de Cesarea de Filipo? ¿Quién estaba ahí? La vida. ¡Oh, Samaraya! Yo soy la resurrección y la vida. Si alguno está muerto y cree en mí, si está muerto vivirá. Como que le dijo, ¡oh, muerte! ¡Muerte! Yo seré tu muerte. ¡Oh, Salamaya! ¡Sepulcro! ¡Yo seré tu destrucción! Levante las manos a los cielos. Muerte te voy a matar. Muerte te voy a matar. ¡Qué palabra! ¡Qué frase! ¡Qué revelación! Muerte te voy a matar. Muerte te voy a destruir. Muerte te voy a atormentar. Muerte te voy a despedazar. Muerte no va a quedar nada de ti. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Adórele todo aquel que está seguro de ello. Adórele todo aquel que está seguro de ello. Hay personas que dicen, es que me da miedo pecar, es que me da miedo volver atrás. Hay personas que se sueñan que otra vez caen en formicación, en adulterio. Hay personas que se sueñan que otra vez están borrachos. Por Dios, por Dios, por Dios, aleluya. No tengas miedo. ¡Oh, sababá, yala! Que las puertas del Hades para la iglesia están cerradas. Las puertas del Hades para la iglesia se cerraron. Porque esta iglesia tiene una sola puerta abierta. Un solo camino por el cual transita. Yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy la verdad, dice Jesús. Yo soy la vida, dice Jesús. Y si tú vas por este camino, adóralo, adóralo, adóralo. Habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de qué? De santidad. Y todo aquel que transite por él. Cierre sus ojos. Póngase a orar ahí donde está. Escuche, escuche. Inclina su rostro. Y todo aquel que transite por él. Así fuese torpe. Así fuese torpe. No se extraviará. Porque tú vas por el camino de la justicia por amor de su nombre. En esta noche hay poder en el nombre de Jesús. Si alguien está cayendo en tentación y está metiéndose en las puertas del aves. Hay una mano. Hay una mano que lo va a sacar de allá. Tú no eres de allá. Un hermano un día me contó un testimonio. Y me dijo, pastor, estaba tan desesperado. Estaba tan angustiado. Y había tenido conflictos en mi hogar. Todo parecía una destrucción. Quería abandonar el camino. Él me dijo esto. Y dice que un día en esa desesperación se metió a un lugar. Donde le brindaban licor. Donde vendían licor. Y donde habían damas vestidas muy sensualmente. Y él se sienta y dice, hasta aquí llegué. Me voy a volver atrás. Voy a volver al mundo. Voy a embriagarme y voy a acostarme con una mujer. Y todo se acaba. Pero ¿sabes qué? Él llorando cuenta. Que cuando llegó ahí. Se sentó en la barra. Sale una dama. Y lo mira de pie a cabeza. Y él estaba nervioso. Porque quería irse al mundo. Y no levantaba la cabeza bien. Y cuando dice, caballero. ¿Qué se le ofreces? La dama lo ve. Y le dice, hey. ¿Qué haces tú aquí? Si tú eres un hijo de Dios. Yo te he visto con la Biblia en la mano. Yo te he visto en las calles predicando. Ándate de aquí. Ándate de aquí. Fuera de aquí. Y el hombre entendió, aleluya. Que aunque andes en valle de sombra y de muerte. En medio de las tinieblas. Resplandece tu luz. Y si los hombres no hablan. Las piedras hablan. Para librar a los que aman al Señor. Las puertas del Hades. Aunque él quería meterse en el Hades. El Señor le levanta. Un muro de justicia. Un muro de poder. Un muro de resguardo. Una muralla de bendición. Caerán a tu lado mil. Y diez mil a tu diestra. Pero a ti no llegarán. Quiero hacer una oración por alguien. Quien necesita en esta noche. No mañana. En esta noche. Y en este momento. Que hagamos una oración por él. Por ella. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Hermanos que están en el Zoom. Y que están en el Facebook. Algo grande va a pasar ahora. Primero declara. La base doctrinal de la iglesia. Y dile. Tú eres. Dígalo fuerte. Jesús. Tú eres el Cristo. Tú eres mi salvador. Yo no tengo ni conozco otro salvador. Sino solamente tú, Señor. Yo te amo, Señor. Con el alma. Yo te amo con el alma. Vamos a orar por todos los que están escribiendo. Que se quieren arrepentir. Vamos a orar por todos los que están escribiendo. Que se quieren reconciliar. Y vamos a orar por todos los que están enfermos. Que el Señor lo quiere sanar. Pero si alguno de los que están pidiendo oración. Por enfermedad. Está en pecado. Primero arrepiéntase. Y después el Señor lo sana. Primero arrepiéntase de su pecado. Y después el Señor lo sana. Y aquel hermano. Aleluya. Que se encuentra atado a alguien. Escucha bien. Las puertas del Hades. No pueden contra ti. Escucha varón. Las puertas del Hades. No pueden contra ti. Escucha mujer. Las puertas del Hades. No prevalecen contra ti. Escucha jovencito y jovencita. Las puertas del Hades. Están cerradas para ti. Escucha familia. Las puertas del Hades. Están cerradas para ti. Escucha líder local de la iglesia. Las puertas del Hades. Las puertas del Hades. Se cerraron para ti. Entonces. ¿Qué está abierto para ti? Un camino nuevo y vivo. Una sola puerta. Bendice la Bava Vasaya. Soberano Dios eterno. Manifiesta tu gracia. Manifiesta tu gloria. Manifiesta tu poder. Le pido en el nombre de Jesús. Que levante las manos al cielo. Los que están escuchando esta palabra. A través de Zoom. A través de Facebook. Que levanten sus manos al cielo. Y le digan. Yo reconozco. Que tú eres el Mesías. Mi Salvador. Mi Redentor. Mi vida está en ti. Mi vida depende de ti. Yo te amo. Yo te adoro. Yo bendigo tu nombre. Las puertas del infierno. No prevalecen contra mi vida. Porque yo soy la iglesia del Dios vivo. Y na vacila barada arasaya. Ni plaga tocará tu morada. Porque caerán a tu lado. Mi vida y mi vida y tu diestra. Pero a ti no llegará. Porque tú estarás vigoroso. Y lleno de vida. El que esté sintiendo al Señor. Apláudale con todas las fuerzas del corazón. Apláudale con todas las fuerzas del corazón. Hay poder en el nombre de Jesús. Señor por Belén Villegas. Levanta la Padre Santo. Del lecho del coma que está. Glorificate Señor. Glorificate por Sandra Patricia. Señor. Ayúdalo. Ayúdalos a los que están escribiendo aquí. Señor. Yo no conozco lo que viven. Yo no conozco lo que hacen. Pero tú eres un omnipotente Dios. Glorioso Dios. Aquí hay hombres y mujeres de fe. Les quiero pedir a todos. Por favor. Que levanten la voz al cielo. Y que digamos con el alma. Que hay poder en Jesús. Y aplaudamos su nombre. Aplauda su nombre. Sandra Pantoja. Jesucristo te liberta. No sé lo que tú estás viviendo. Pero Jesucristo te liberta. No sé si hay alguien allá. En alguna parte del mundo. Que está atado. Se ha metido en la puerta del Hades. Pero iglesia. Jesucristo los saca de allí. Él no pertenece a la adulteria. Ni a la fornicación. Ni a la hechicería. Él es un hijo de Dios. Ella es una hija de Dios. Glorifícate Señor. Hermano Joseph. Alabemos al Señor con un cántico. Alabémosle. Babasaya. Alababa. Babasaya. Él se mueve con poder. Cristian Marcelo. Jesús tiene poder. Oh, aleluya. Apláudalo. Apláudalo. El que está sintiendo al Señor. Sienta su Espíritu Santo. No deje de adorarle. No deje de adorarle. No deje de adorarle. No hubiera conocido. ¿Dónde estaría hoy? Sin tu dulce amor. Oh, oh, oh.